hey everybody hola a todos como estan soy yo mama trae nuestro video de warface voy a poner un poquito de musica aqui, warface es un videojuego que es gratis no no es warface es un nuevo juego llamado mega titanes guerra de mega titanes vamos a poner un poquito de musica este juego como pueden ver tengo varias este ya les introduque un poquito de musica están afuera estos son los personajes que tengo ya vamos a recoger las armas, estas son las armas que tengo las que puedo usar unas que tienen luces y lasers y ahi las puedo probar vamos a probarlas vamos a agarrar primero por las pistolas yo voy a agarrar, vamos a enseñar como estan las pistolas verdad que chingona estas son las luces que me estan iluminando muy buenas estas armas ahora no tengo nombres todavia para ellas les voy a intentar vean estas armas que chingones dos balazos dan chingones estas son las pistolas las que llego hasta ahorita les voy a enseñar ahora las las semi automáticas ya no les voy a enseñar las que ya estan porque оч estas son unas armas los hermanos que les puse fieles están viendo que son las iluminaciones de estas luces claro no me iluminan la cara yo pienso que no me iluminan la cara no creo ahí está estas son estas armas semi-automáticas estas armas contente jejejeje ya cinco eh gente tamperronas esta es ya tres pesadas ya unas vamos a revisar son todas las armas como va rico veo vamos a convicarlas de rico veo no vamos a comenzar con las escopetas las escopetas para quitar las luces esas escopetas que ya llevo es de un tiro esta es la parece la automática menos que daño hace me cerquita esta el daño cerquita apuntando no manches nadie se le quita de enfrente esta es de lejos buenas armas tres ok esta es la tres uno dos tres 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 dos balazos esta esta tiene una luz la tira de dos balazos esta es la oye llegamos a las pistolas ok vamos a agarrar ahora los launchers eh esa no la voy a agarrar eso la agarramos porque esa no es diferente es un launchers un poquitote que deja yo no le he cambiado los sentidos bombazo ok vamos a agarrar el rifle una dos AK-47 esta es la AK-47 esta es la AK-47 sin apuntar es todo el daño que hace sin apuntar apuntando wow que puntalete en esta es potente le puse mucho peso a ver esta es como la Enfield es automática pero más lenta y la regreso se había sentido más rápido ya buen grupo agrupamiento esta es una con lámpara para echarle en los ojos a los copas que están enfrente es el escuete llevamos a los escuetes ok vamos con los snipers vamos a darle ahorita a los snipers vamos a estos una, dos, tres estas son las armas este cuantas como pintan estas perronas eh como me levanta el recoil agarrando la guacha que es lo que sigue que es lo que sigue que es arma perrona otra tiene un montón de balas yo creo que la voy a bajar a 30 esta es la Vector no manches ya como te la levanta si no la jalas para abajo no la apuntas estoy apuntando nada más guacha, buen arma sin agarrar ok, ya se va a acabar ok, vamos a las láser vamos a las láser solamente tenemos dos láser una pistolita láser tiene unas cuantas veces al mismo tiempo se va a apuntar, yo se que esta horrible pero esta arma ya la quisieras tener esta tiene tres lásers de diferentes colores para, para para que cosas diferentes brillen que me esta apuntando es una de esas si la agarre o no la agarre no, no la agarre todavía que les parece no manches no manches, mira no hombre vamos a agarrar las snipers ahorita le pegamos a las demás, verdad la agarre vamos a agarrar las snipers y luego esta es la agarre Esta es la agarre Y da más o menos el kit donde va a caer todo. ¿No lo digo? ¿Ven cómo caen a lo dejo? Estoy usando unas balas con gravedad. Ok, son los lásers. Vamos ahora a probarlos. Vamos a ver aquí con sus pompas. ¿Ven lo que está quitando? Carga. Es una ferronesa. Vamos a ver con esta. ¡Look at that! ¡Fincha arma ferrona! Vamos a ver con esta. Vamos a cambiar a la Vector. Ah, esta ferrona. Chepeca. Vamos a cambiar la hora. Ahí está. Vale. Vamos a ver con esta camera shake. Ah, que perrona era. Es una arma de asalto. ¡Pinche rico! ¡Ay, sí lo mató! Che, la cabeza. ¡Ay, güey! ¡Pinche trompazo que le dio! ¡Ay, güey! Vamos a ver si... Vamos a ver si... ¡Pinche trompas, la trompa, la trompa! ¡Ya! ¡Trompazo! Escopetas. Ahorita... Ahorita... Lo trajo de nuevo para que vean las escopetas, ¿verdad? También... Reset, Resume, Save and Quit Vamos a subir el tanto de eso Arre compas Vamos a hacer quit, no va a ser quit Vamos a borrarla para volver a agarrar Armas frescas Necesito poner ahí un botón para que me salgan otra vez nuevos Vayan, sigan saliendo Los compas de ahí Así me pueden retacar Hasta ahorita, díganme como les está gustando Delete, delete, delete Ahí va Ok, nos faltaron las escopetas para ir afuera Ok, vamos a enseñar los rifles Ya los hice en inglés Enseña estos allá afuera ¿No enseñan estos allá afuera? Creo que no A ver, estas pistolas No, tampoco Ok, vamos a enseñarlas rapidito Para que la vean No, ya dos Ah, pero se acaban rápido Porque no, ya dos No, ya dos Y vamos a estar ¡Woohoo! ¡Acha! Esta es la que quieres cuando estás subiendo acá Un arma Ve como se escucha ¡Qué perrón salen las balas! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Está! ¡Oh, este se va a rematar! ¡Tras Karina! ¡Qué perrón salen las balas! ¡Está! Pueden ver esas escopetas tan psicotorromadas Ahí te hacemos las escopetas y ahí las vamos a dejar con paz Gracias a todos por haber seguido, soy yo mamá Haciendo unos videos, juegos, no, juegos nuevos Y este, ya ven como pueden ver estamos acá a jugarlo acá, a ver un terror Vamos con las escopetas, nada más para que las escopetas se deshacen Les da un ratito, acción Ay, qué perros se ven, vamos a vaciarme esos filtros, eh ¿Qué sigue? Estas armas se tardan en cargar pero son... Ay, qué perros Ah, me está parriendo ¡No, no, no! Estas fueron todas las armas que llevamos ahorita Díganme, ¿cómo les gustó? Vamos a ver el siguiente video Les voy a enseñar más cosas que llevo aquí en las armas Pero por ahora es todo Saludaremos en el siguiente video, salen y papás Gracias a todos por ver mis videos Obviamente por ofrecer un card Estaba ofreciendo, estaba diciendo Les voy a echarme la mano Pues la manera que puedan poder echarle la mano Es si pueden ayudarme a probar el juego Y otra, si quieren ser parte del juego O crear algún muñeco O un arma O algo que yo pueda incluir Ok, gracias compa Nos vemos en el siguiente video Ahí seguimos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!